que no nos imaginamos y cuando hablamos del real poder femenino no es de ese que se quiere igualar al hombre precisamente sino de sentirnos que tenemos muchos roles que cumplir que de nosotras dependen muchas cosas, queramos o no y esto no tiene que ver con machismo ni feminismo tiene que ver con la realidad de la sociedad nosotras somos las proveedoras emocionales del hogar entonces imagínate tú con esa función que cumplimos ¿qué significa ser proveedora emocional? es que nosotras tenemos que estar bien emocionalmente con nosotras porque somos las que traemos la emoción de nuestra casa de nuestro hogar así sea un cuarto yo no estoy hablando de hijos, no estoy hablando de marido estoy hablando de tu propio hogar entonces si lo miramos como una misión de vida yo siento que las mujeres nos tenemos que tomar en serio nuestro rol y es de verdad o sea no es un juego y a veces no hay tiempo y si eres mamá pues más aún porque la emoción tú eres la batuta de las emociones y no en vano se dice que cuando mamá está bien los hijos están bien y el hogar funciona bien es así si mi abuelo decía algo bien sabio ella decía la mujer hace al hombre y yo lo he tomado como una verdad y yo no estoy hablando de ese rol maternal que a veces podemos tener incluso con la pareja y a veces decimos bueno la pareja nosotras tenemos la habilidad de tener tantos roles al mismo tiempo que a veces podemos maternar sin embargo ahí no nos podemos quedar mucho tiempo porque la pareja es la pareja claro no es nuestro hijo y tiene su rol también exactamente claro así es entonces yo siempre digo tenemos que quitarnos como esos velos de las cosas que se dicen de las mujeres que tenemos que trabajar que tenemos que hacer que mejor nos quedamos en la casa que mejor no yo no sirvo para cocinar bueno tantas cosas que a veces nos enredamos la vida y no sabemos realmente cuáles son las funciones que tenemos que cumplir y una de las cosas Marta que también bueno que lo vemos desde hace muchos años es una generación que siempre tú lo conversas muchísimo de mujeres 4x4 no solo porque quieren serlo porque si ciertamente está el tema de que a veces nos separamos de nuestra energía femenina queremos ir en contra de esa energía masculina porque creemos que es nuestro enemigo puede pasar pero también porque a muchas pues les ha tocado ejercer muchos roles si tú sabes que hubo una generación que es la de mi mamá o sea la generación atrás hubo en nuestro país o nosotros lo tenemos de ancestral que en la época de la colonización fueron muchos los hombres que se fueron y quedaron las mujeres solas entonces esa es nuestra herida correcto ancestral y la generación anterior hubo muchas esa generación divorciada y hubo mucha paternidad irresponsable no es un secreto que eso realmente ocurrió no voy a entrar en el detalle pero las mujeres tuvieron que salir al frente y muchas cuando salimos al frente creemos que a veces necesitamos al hombre porque lo necesitamos económicamente y como no la necesitamos económicamente entonces lo anulamos lo anulamos queremos es que escogemos la soledad como nuestro mejor compañero o soltamos el compromiso cuando realmente nosotros lo que tenemos es que estar tan bien que nosotras podemos decir yo estoy contigo porque quiero estar contigo no porque te necesito ¿no? sino es una decisión genuina de querer estar con el otro pero las mujeres nos han enseñado o nos han dicho que tenemos que necesitar entonces cuando nosotras creemos que tenemos que necesitar viene un factor con el que nosotras nacemos pareciera que fuese un moral con el que nacemos y es la culpa entonces la mujer y la culpa son dos cosas que van o sea mi mejor amiga es la culpa entonces desde chiquita vamos modelando nuestra psique para sentirnos culpables y desde ese lugar nosotras creemos que a veces no brillamos completamente porque nos vamos a sentir culpables y no solo nos vamos a sentir culpables con el hombre que tengo al lado que quizás jugamos a que ay no me deja ser tan brillante pero también entonces tenemos en casa una mamá disminuida por ejemplo claro o una mamá enferma una mamá que no lo logró o unos hermanos que tampoco lo lograron entonces nosotras vamos apagando el vidirillo que tenemos entonces yo digo esa tengo un poquito de distorsión en cuanto a lo que tiene que ver con el abuso el maltrato y la violencia de género porque yo siento que esa no es nuestra realidad nosotras somos realmente muy poderosas bueno ese es uno de los temas que a mí me encanta tratar aquí en el programa y precisamente es como para tratar de llegarle mira si le llamamos a dos mujeres es bastante lo que estamos haciendo pero en que en realidad no podemos aceptar esa realidad esa no es la verdad claro nosotras somos dadoras de vida somos las tenemos la creatividad y planeta tierra es femenino y yo siempre lo asocio con la biología sabes yo digo Dios como nos habla en el planeta o sea cual es nuestro termómetro porque bueno las religiones hay un montón y yo no me voy a meter en esas aguas profundas pero es a través de la naturaleza entonces vemos la naturaleza y la naturaleza tiene su ciclo nosotros en Venezuela yo digo que las mujeres las venezolanas no sabemos soltar porque nosotras no vemos el otoño entonces así como el planeta tierra tiene sus ciclos el planeta tiene su invierno su primavera su verano y su otoño correcto ese ciclo que es de cuatro nosotras cual es nuestro ciclo nuestro ciclo menstrual que también tiene cuatro fases solo que es mensual entonces por eso es que las mujeres somos más rápidas porque nuestro ciclo cambia todos los meses nunca somos las mismas tú puedes hablar con alguien conocer a alguien cuando estás ovulando y lo ves físicamente cuando estás de premenstruación es otra mujer entonces y el ánimo es completamente diferente claro es que todo todo nosotras tenemos una mente unas emociones a nivel de sexualidad y a nivel de cuerpo como nos sentimos son completamente diferentes cambiamos semana a semana entonces por supuesto a veces nosotras no nos entendemos porque dentro de nosotras habitan cuatro mujeres entonces este es el enigma más este como se llama de velado porque de verdad que en nosotras hay cuatro mujeres entonces si el real poder femenino está en poder entender cómo eres cuando estás menstruando cómo eres cuando estás preovulando cómo eres cuando estás ovulando cómo eres cuando estás premenstruando de eso vamos a hablar al regreso porque si tenemos que conocernos pero hay como ciertas pautas hay como ciertas características que Marta nos va a explicar de qué se trata son las 9 y 18 minutos vamos a escuchar buena música de onda estamos en vivo a través de Mundo UR Regiones ya venimos hijas y es como para entender esto que las mujeres no solo es biología sino que también mentalmente nos pasa algo emocionalmente nos ocurre algo sexualmente nos ocurre algo físicamente nos ocurre algo entonces estamos relacionadas con las estaciones del año entonces si estamos relacionados cuando estamos menstruando estamos en invierno cuando estamos preovulando estamos en primavera y nos sentimos como después que se va la menstruación bueno chévere me quiero secar el pelo me rinde el tiempo para todo y quiero esa energía cuando estoy ovulando que estoy en el verano estoy como más maternal quiero escuchar al otro puedo abrazar un poco más tengo me expreso de una forma más amorosa cuando estoy premenstruando viene viene el otoño y allí tenemos la lengua como un cuchillito entonces hablamos mal tiramos todo nos frustramos muy rápido tenemos muy poca paciencia pero ahí nuestra intuición está muy activa solo que creemos que y después volvemos al invierno entonces estamos como más silenciosas y si desde ahí nos vemos en todas estas etapas como está nuestro cuerpo como está nuestra mente como están mis emociones yo empiezo a conocerme que no tengo nada contra el mundo sino que simplemente es una fase que quizás es solo un día y que no va a pasar nada si yo mejor guardo silencio y es como me dice mi hija ay no hoy estoy nosotras llevamos una aplicación y ella se baja o está con la cara y ella me dice mami es que estoy estoy premenstruando y ok entiendo ella lo identifica y es así porque nosotras hacemos el ciclo o sea si tenemos una comunicación muy importante para eso a veces está muy emocionada y yo ah estás ovulando porque estás muy abrazona entonces es saber que todas las mujeres tenemos esos ritmos que somos unos arquetipos andando es un baile esto es lo que hay es que aprender a danzarlo lo que pasa es que el día a día no nos va a dejar esto hay que querer hacerlo es un trabajo eso iba porque por ejemplo en momentos en los que yo no estoy tan ocupada y no estoy tan metida en el día a día yo me escucho y me doy cuenta y digo ya va que pasa porque estoy así pero no lo hago todo el tiempo no me doy ese tiempo entonces es un trabajo Marta si es un trabajo que se lleva tres meses debo decirle yo lo he visto bien en tres meses siendo disciplinada siendo disciplinada llevando tu una de mis a mi me va muy bien haciendo bebés o sea yo una de mis mis misiones de vida es cuando las mujeres tienen problemas de fertilidad realmente yo amo amo con locura el útero o sea me parece que eso es un centro de poder yo digo yo superior de la mujer está en el útero entonces si nosotras aprendemos como es biológicamente emocionalmente nuestra psique allí nuestro cuerpo lo empezamos a llevar como una danza es perfecto ¿no? claro pero cuando nosotros eso es lo que yo aplico cuando la gente viene por infertilidad es prestar atención al ritmo ok prestar atención al ritmo yo entiendo lo químico lo médico yo lo respeto muchísimo es más hay doctores ginecólogas donde llevamos a la par eso te iba a decir se pueden llevar a la par sí claro sí pero no todos los médicos están abiertos a esto porque saben que esto esto quita tiempo para esto esto es un proceso esto es y estamos lamentablemente en el mundo de la inmediatez donde todo lo tenemos a la vuelta de un clic entonces yo quiero hacer clic así y saber de una vez cómo soy o si no voy a un lugar donde me digan cómo soy no 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 podemos entregarle nuestro poder a otro yo lo sé porque lo vivo porque lo siento y desde ahí yo me vuelvo genuina porque yo lo estoy caminando claro y ese poder no te lo va a quitar nadie ni va a venir esto es como el cuento de los tres cochinitos que primero es la casita de paja y entonces viene el lobo y cuando somos niños cualquiera sopla y la casa representa nuestra fuerza mental y cualquiera la tumba tumba nuestras creencias nos hacen dudar no sabemos después construimos por los errores construimos una casita un poquito más fuerte y viene un lobo también y la sopla la sopla y la derrumba y después tenemos que construir unas bases sólidas de cemento de ladrillo que soplen 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 pero tú estés tan fuerte en tu mente que nada la derrumbe y eso solo lo hace la vivencia claro la experiencia el observarnos yo estoy practicando ahora y se los recomiendo 100% de hecho quiero compartirlo con ustedes también en las redes hacer pues todos los días me tomo así sean 5 minutos para escribir lo que quiera lo que quiero hacer como me siento en el momento como me veo mañana lo que sea me tomo unos minutos y eso te ayuda un poquito también nos tenemos que detener nos tenemos que detener a observarnos porque porque si no el afuera es el que nos va a estar marcando ese quien soy afuera nadie sabe tú eres la única que sabes cómo eres aquí y ese es tu momento de espiritualidad tu momento de tú contigo y eres la que sabe cómo eres en tu luz en tu sombra y yo no estoy hablando de la cosa más espectacular porque tú eres muy espectacular pero a veces tenemos momentos sombreros nuestros momentos oscuros y hay que aprender a vivir con eso vamos a hacer una pausa y al regreso Marta vamos a hablar entonces de cómo se puede empezar a hacer ese trabajo cómo podemos empezar a mirar adentro a conocernos y empezar a conectar a soltar esas creencias que de pronto nos dicen no tú puedes con todo y tienes que poder con todo porque sí vamos a hacer una pausa ya venimos vamos a escuchar buena música si ustedes se conectan a Mundo UR Regiones pueden ver el programa en vivo que estamos transmitiendo por allí pero Marta está en live a través de sus redes sociales arroba con Marta Rivero y bueno el programa está por allí también les pueden hacer preguntas en YouTube también pueden dejar sus preguntas y bueno veníamos entonces Marta con la parte práctica porque ok ya sabemos que entonces debemos conocernos pero eso se dice muy fácil ¿verdad? sí, sí y sobre todo por esto el tema de la inmediatez porque para lograrlo hay que hacer y esto es un músculo o sea se practica se practica se practica y de repente ¡guaf! tienen los cuadros una cosa así claro pero si yo me quedo soñando de que ay quiero eso se va a quedar en una ilusión o sea realmente yo quiero hacerlo ok ¿qué tengo que hacer? por lo menos ir a terapia con alguien no estoy diciendo que sea conmigo pero busca cosas de sanación de útero donde te den o si no práctico busca un cuaderno y esto lo pueden hacer todos todas perdón buscas un cuaderno el día uno de tu menstruación tú vas a escribir cuatro palabras cómo está tu mente cómo está tu emoción cómo estás a nivel sexual y cómo estás a nivel de cuerpo y ejemplo ay hoy es día uno me siento que mis pensamientos están locos emocionalmente me siento triste una palabra sexualmente quiero salir corriendo y de cuerpo me duele hasta el pelo eso es todo coloque ese cuaderno al lado de tu mesa de noche cada noche durante tres meses miren ajá estamos tomando notas lo vas a hacer todos los días así sea que estés muy cansada y si no tuve tiempo en la mañanita escribí cómo me sentí ayer y lo dejo ok ¿qué es lo que va a pasar? que ahí tienes un diario y entonces el mes siguiente cuando vuelva a menstruar por primera vez vas a comparar cómo te sentiste este y este ah es que en la menstruación yo soy intensa rabiosa frustrada desanimada activa no sé ok porque vas a hacer tu estadística después que tú la elabores mire así venga papá Dios no vas a decir eso no es verdad porque en mi caso es diferente porque yo lo he vivido desde otro lugar entonces tú vas a mirar que te completas en ese ciclo no solo y vas a entender y si hacemos la asociación del invierno el otoño y todo esto también hacemos asociación con las cuatro fases de la luna por eso es que la mujer se asocia tanto con la luna entonces a mí no me gusta rendirle ritual a la luna pero hay fases que nosotras estamos allí somos así a veces no nos vemos a veces estamos iluminadas como la luna llena a veces nos vemos un pedacito a veces nos vemos el otro pedacito pero somos cuatro entonces yo o sea si nosotros logramos unir esa biología con la naturaleza y lo hacemos una biografía de verdad que el libro que vamos a escribir es maravilloso claro este trabajo lo vamos a hacer durante tres meses tres meses lo podemos enseñar por ejemplo a nuestras hijas sí correcto desde cualquier edad sobre todo desde que se están desarrollando que lo entienden claro porque desde que las niñas nacen hasta antes de menstruar somos como los varones somos iguales claro todo lo vemos lineal queremos rápido el resultado nos enfocamos este yo quiero esto y que trabajo para conseguirlo en cambio cuando menstruamos la cosa cambia porque de repente la mujer quiera obtener este bolígrafo pero ella en sus sueños lo quiere pero antes de obtenerlo da mil vueltas y cuando ya lo va a tener dice ay no ya no lo quiero ya quiero otra cosa ok entonces es eso porque nos tenemos que ir comprendiendo de decir pero si yo antes era tan efectiva y ahora cuando era niña y eso es lo que les pasa a las niñas que ya no ya tienen que lidiar con muchas cosas entonces no lo empiezan a entender a nivel físico y por supuesto su mente más el todo y esto le unimos redes sociales no sé qué el truco para las niñas es que usted como mamá nunca pare de hablar de usted ok cuéntele cuando le rompieron el corazón cuando se enamoró de quien no la miró cuando su mamá la regañó cómo se sintió sin meterle el drama pero que ella vea que tú viviste porque eso es lo que pasa que a veces nos despersonalizamos o nos ponemos el nos ponemos en el trono de mamá y creemos que las mamás tienen hasta alas creo que que pasó mucho con nuestra generación quizás nosotras bueno estamos viendo que podemos ser más cercanas porque nos damos ese permiso con nuestras hijas pero pasó mucho porque nos equivocamos mucho claro total entonces bueno teníamos que aprender sí sí correcto y veíamos a nuestras mamás como ella es una santa no 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 a mí que me asocien con cualquier otra cosa menos con eso yo soy un ser humano me equivoco no un ser humano que siento que también si me divorcio quiero un novio o sea también todas esas cosas si tienes un mal día quieres llorar y desconectarte eso pasa mucho y la mamá no se da permiso para eso y también las madres pueden decir no sé qué hacer ok y también puedo decir este momento estoy que necesito pedir ayuda porque esto no lo sé transitar tenemos que aprender a pedir ayuda las mujeres tenemos que aprender a pedir ayuda porque no necesariamente porque estés sola porque estés criando sola quiere decir que tienes que hacer todo tú sola y eso creo que cuesta mucho entenderlo sí por eso y aplicarlo las artritis las las cosas de útero los cáncer de mama porque la mujer cuando siente que se le acabó el la función ok o sea hay un momento en la vida que los hijos no necesitan tanto y eso duele demasiado claro porque parece que nos quitaron el trabajo entonces por aquello que yo creía y cuando el hijo se va y ahora qué hago ahora qué hago pasa mucho ahora todo lo pendiente lo pendiente que no hice yo no lloro porque el hijo se me va es que a lo mejor tengo 25 años con ese marido al lado que no le y ahora lo que no sé qué hacer con el hombre ese o no sé qué hacer con mi soledad claro y en esta temporada en la que se han ido tantos hijos este las mujeres han sufrido mucho esas pérdidas sí por eso y eso las mamas tienen que ver con la nutrición entonces cuando la mujer cree que está dejando de nutrir pues aparece en ese emocionalmente yo o sea no no quiero pero bueno para qué les digo si esto es así no bueno es que de hecho está comprobado científicamente epigenética nos dice que el ADN o sea lo podemos descomponer no heredamos las enfermedades heredamos las creencias acerca de las enfermedades y eso es una realidad claro y es una realidad que tiene que ser bandera no solamente yo yo no soy médico pero tengo muchos médicos alrededor yo trabajo en una clínica y esto no es una mentira y es algo que ya tiene que ser una realidad tenemos que dejar de enfocarnos en la enfermedad como una forma de a veces las viejitas que no tienen los hijos aquí lo que hacen es hacer un tour por todos los médicos y es que claro o sea tengo tantos secretos escondidos en mí tengo tantas cosas que no he dicho tengo tantas rabias tantas frustraciones tantos duelos que no he hecho que por supuesto tengo que empezar a lo que no explota y va a implotar y está el tema también de la rebeldía ¿no? que entonces no sabemos cómo hacerlo queremos dar el cambio y ahí viene me solté el cabello y no quiero nada con nadie eso pasa como en una etapa de la vida de las mujeres ¿verdad? que sobre todo y lo veo y pasa mucho en las mujeres cuando se separan o los hijos ya están grandes es como que ya va voy a vivir todo lo que yo no viví cuando tenía 20 25 años y viene el otro la punta del otro extremo una es del drama y la otra es la liberal que no quiere compromiso que no le importa nada que no tiene límites que bueno límites en todos los aspectos que bueno se hace poderosa porque tiene dinero y no necesita a nadie entonces se vuelven mujeres inalcanzables perfeccionistas y se masculinizan esa es la verdad esa es la verdad la energía femenina es calmada tú tienes que escuchar a una mujer cuando es realmente femenina como es su tono de voz ya es que yo hablo así no eres femenina y tú la ves con unas lolas con un cuerpazo pero habla así y tú y van como no está asociada como digo yo arrasando por la vida y con todo lo que se les atraviesa es masculina así tenga un 90 60 90 ok y así use tacones una mujer femenina es una mujer que te atrapa una mujer que te seduce sin tener un cuerpazo que tiene una energía magnética que la gente quiere estar contigo que tú no tienes ni siquiera que emitir una palabra y estás alrededor de 500 mil personas porque ellas quieren estar contigo pero tú no estás haciendo ni un esfuerzo ok la energía femenina no es esforzada no es esforzada es como cuando tú estás maternando tú tienes ese bebé ahí estás confiando en que todo va a estar bien pero eso se aprende Marta se puede aprender se puede lograr trabajar tenemos que sacar un poco de creencia masculina nuestro nuestra cultura es patriarcal y está diseñada para el hombre porque la mujer pierde tiempo sí entonces tenemos que jugar o sea nos toca el rol de entender lo femenino en un mundo masculino claro pero teniendo y no dejándonos traicionar porque yo no voy a pelear con eso pero tengo que adaptarme porque yo vivo en un día a día yo voy para el supermercado hago todo lo que todo el mundo hace se me picha el caucho se me quedo sin gasolina se me va la luz igual que a todos y es como reaccionas ok tú eres los cinco segundos de tu reacción cuando tú te chocan como reaccionas como es eso y entonces desde ese espacio tú puedes decir esto es lo que a mí me identifica como ser mujer vamos a observar entonces a dónde voy hay una ley universal que es la ley de la coherencia y a veces yo puedo decir quiero ser femenina pero cuál es el rol que no la deja la mujer cuando está muy preocupada por las deudas cuando está muy preocupada por el hacer porque siente que tiene que estar afuera en el mundo y no está adentro y yo entiendo que es muy difícil cuando una mujer cría sola lo entiendo perfectamente pero ahí tienes que llenarte de una fuerza para poder hacer ese tiempo para tú conectarte contigo la mujer está asociada con la meditación con el rezo con la oración cuánto tiempo dedicas tú a hacer silencio cuánto tiempo dedicas a escribir hazte una pregunta maravillosa y escribe cómo soy yo como mujer respóndete bueno les dejamos tarea tienen tarea Marta puedes venir cuantas veces tú quieras tenemos tanto de qué hablar y bueno hay muchos temas que quiero tratar contigo pero las personas que escucharon el día de hoy te pueden seguir a través de tus redes sociales con Marta Rivero ahí está todo ahí está todo tienes también el canal de Telegram donde siempre nos estás dando mucha información por allí te dieron la sugerencia de que coloquen el libro en el canal me parece maravilloso así que bueno ya ustedes saben sigan a Marta tienen muchísima información y tienen tarea tienen tarea nosotras las mujeres tenemos que hacer ese plus para sentirnos bien para estar bien y bueno esa es la idea de este programa gracias a ustedes por habernos sintonizado gracias por estar allí con nosotros recuerden que la cita es mañana a las 9 de la mañana a través de Onda la Superestación estuvimos en vivo a través de Mundo UR Regiones por allí pueden disfrutar del programa que quedó grabado para que disfruten de toda la entrevista de las redes de Marta nosotros nos escuchamos mañana mañana es viernes mañana viernes chao feliz día